Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Los morelianos padecieron este miércoles una nueva jornada de bloqueos y caos vial debido a una nueva movilización que emprendieron estudiantes normalistas, principalmente de Tiripetí o Michoacán Ellos venían en cuestión de represión hacia los mismos estudiantes Nosotros no estábamos haciendo nada, cuando ellos llegan a agredirnos, llegan a golpear a compañeros y se empiezan a llevar a los mismos camiones Por tercer día consecutivo el movimiento estudiantil realizó bloqueos desde las 8.30 horas en los principales accesos a la capital michoacana Sus protestas derivaron en una pelea con policías antimotines que intentaban recuperar dos autobuses con saldo de seis patrullas dañadas y tres policías retenidos Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV Normalistas de Michoacán levantaron voluntariamente el bloqueo que mantuvieron este miércoles en la salida Pátzcuaro en Morelia Luego de más de seis horas de permanecer obstruyendo el lugar Sin embargo, los estudiantes rechazaron reunirse mañana con el secretario de Educación, Jesús Sierra y amenazaron con intensificar sus movilizaciones para obtener las plazas automáticas que demandan Primera parte, nosotros como organizaciones normales necesitamos una resolución de la manera más apropiada y creemos que las personas que van a estar en esta audiencia que ustedes nos ofrecen no tienen una capacidad ni carácter resolutivo Los normalistas se retiraron voluntariamente y dijeron que es para no manchar su imagen pero advirtieron que así como el gobierno ha intensificado sus acciones, ellos harán lo mismo Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV Tras una nueva movilización que este miércoles emprendieron normalistas de Michoacán con bloqueos en las salidas a Salamanca y Pátzcuaro, el secuestro de ocho autobuses y daños a seis patrullas El gobierno del estado exigió a los normalistas conduzcan sus protestas sin dañar a terceros El gobierno del estado reportó que la policía estatal intervino desde las primeras horas para proteger a ciudadanos que acuden a bancos y centros comerciales Informa que se desactivaron las tomas de espacios públicos y liberó la circulación de la salida a Salamanca recuperando seis de los ocho autobuses que habían sido retenidos en la mañana por los manifestantes Dijo que se recuperaron también las dos pipas de gas que los normalistas habían retenido y a las que intentaban extraer combustible Con información de redacción, Informa, Cuasar TV Monseñor Carlos Suárez Cázares, obispo auxiliar de la diócesis de Morelia visitó la Obaquia dentro de la comunidad en la perspectiva histórica en que fue convocado y se desarrolló el concilio Vaticano II y los efectos que produjo Lo anterior, como parte de las actividades que realiza el área de difusión cultural en algunos círculos de reflexión y con ello ampliar el panorama de los universitarios en este tenor Informó Jegelin Huerta Las instituciones responsables son las que tendrán que proceder de acuerdo con la ley contra quien resulte responsable del presunto desfalco financiero cometido en agravio del gobierno de Michoacán Durante la administración pasada, señaló el dirigente estatal del PRI, Osvaldo Fernández Que tenga que hacer lo que tenga que hacer, de acuerdo a quien haya hecho algún ilícito en contra del gobierno del estado Pero yo soy muy respetuoso de las instituciones y siempre corroboraremos con ellas Señaló que hay coincidencia en que el PRI respecto de las denuncias penales que presentó el gobierno de Michoacán ante la Procuraduría Estatal para que se actúe conforme a derecho Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV La Secretaría de Desarrollo Rural de Michoacán realizará por primera vez una expo agroalimentaria como parte de las actividades de la Expoferia 2013 con el propósito de que más de 30 expositores michoacanos oferten sus productos Así lo dio a conocer el Secretario Estatal de Desarrollo Rural Ramón Cano Vega Por primera vez vamos a organizar una expo agroalimentaria y esto significa que hemos corrido las invitaciones a los diferentes productores del estado no solamente a los que tienen una producción primaria y tendrán la posibilidad de exponer sus productos El secretario dijo que cada uno de los productos que se ofertarán en la Expoferia 2013 serán de alta calidad y a precios accesibles Con información de Dulce Arreaga, Informa, Cuasar TV El Zoológico de Morelia colocará un stand en la Expoferia Michoacán 2013 que tendrá una inversión de 15 mil pesos y en él se exhibirán cachorros de leones, equinos, un cebú enano, peces y aves Esto lo informó el director del Parque Benito Juárez, Martín Zavala Dijo que contarán con cuatro departamentos principales y una sala audiovisual Vamos a tener una gran variedad de cachorros de cachorros de las especies de mamíferos, leones vamos a tener algunos felinos también que vamos a llevar algunos equinos, algunas burritas enanas, un cebú enano vamos a tener peces, vamos a tener aves también Se espera que el stand del zoológico sea visitado por más de 12 mil personas ya que llevarán a varios cachorros como los principales atractivos Para Cuasar TV, Dulce Arriaga El Zoológico de Morelia y el Parque 150 permitirán la entrada gratuita a los infantes este 30 de abril en el marco del Día del Niño El Parque Benito Juárez tendrá exhibiciones y permitirá fotografiarse con el oso polar, el león y el lobo marino Asimismo, los jugadores de Monarcas Morelia estarán dando autógrafos Tendremos alrededor de entre 3 mil y 6 mil niños aquí y en el cual daremos inicio con el darles de entrada la entrada gratis Todos los atractivos del zoológico también serán de manera gratuita para ellos el día martes 30 de abril y además el zoológico ha preparado diferentes actividades Los directores coincidieron que el 30 de abril será un día dedicado para que los niños se la pasen bien Ambos parques estarán realizando diversas actividades para festejar a los niños más pequeños Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV Las enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, diabetes e hipertensión arterial representan el 55% de las muertes que se registran en Michoacán señaló el Secretario de Salud Rafael Díaz al iniciar el taller de capacitación para 600 médicos de la dependencia como parte del programa de actualización en especialidades La prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles aún representan el 55% de las muertes en nuestro estado Así es que son un verdadero reto para el sistema de salud El taller de capacitación al personal de la Secretaría de Salud lo imparte la empresa farmacéutica Sanofi para mejorar la capacitación de los trabajadores en beneficio a la población del estado Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV Cuasar TV, las noticias de Michoacán Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV, las noticias de Michoacán